El concejal de deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha presentado la gala del deporte que tendrá lugar en la localidad el próximo 21 de diciembre en los Salones Casa Blanca. Se trata de la séptima edición de la misma. Donde hacemos un reconocimiento a todos los deportistas locales que durante el año 2011 han trabajado en nuestra ciudad. Y se trata de hacer una vez más ese reconocimiento que desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena realizamos al deporte local en toda su disciplina. Este año se incorpora una nueva categoría, la de Mejor Evento Deportivo. El concejal nos explica cómo se formará el jurado. Resaltar que se mantendrán las categorías del año anterior y que se incorpora una nueva, que es el Mejor Evento Deportivo. El jurado estará compuesto por el concejal de deportes como presidente, un representante de cada grupo político de la corporación, un representante de la Junta de Extremadura, un representante de cada medio de comunicación con sede o corresponsal en Villanueva de la Serena y los invitados especiales que cada año participan en la gala. Ya está abierto el plazo de presentación de las candidaturas que se podrán entregar hasta el próximo 9 de diciembre en las oficinas del SMD. Del 14 al 15 de diciembre el presidente del jurado convocará a los medios de comunicación para realizar una primera votación con todos los propuestos por los diferentes clubes. Y los tres más votados en cada una de las categorías pasarán a ser finalistas y serán invitados, lógicamente, a participar en la gala. El día 21 de diciembre se reunirá el jurado para debatir sobre los ganadores. Mejías nos habla de las categorías que existen. La categoría de los premios. Mejor Deportista Masculino del Año. Mejor Deportista Femenino del Año. Mejor Proyección Deportista Base Masculino. Deportista, en esta clase nos referimos a deportista hasta 18 años. Mejor Proyección Deportista Base Femenina. Mejor Deportista Discapacitado. Mejor Entrenador de cualquier deporte y categoría desde Benjamín a Senio. Mejor Equipo Villanovense de cualquier deporte y cualquier categoría. Habrá menciones especiales y también, como he dicho anteriormente, la novedad es Mejor Evento Deportivo. Se trata de reconocer a los deportistas locales. El objetivo es reconocer a los deportistas locales. Esta sería ya la séptima edición donde se reconoce a los deportistas villanomenses su esfuerzo y su trabajo y su dedicación en contribución del deporte en Villanueva de la Serena.